Escucha, que conste en acta que nunca me lo había pasado tan bien. Sí, tú sigue volando en dirección a trastos y demás. Estoy haciendo la lista de la compra. Ah, perdón. A ver, necesito carne, manteca de cacahuete, crujiente, galletitas saladas... ¡Henry! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¡No te pongas a mirar por los prismáticos mientras pilotas un helicóptero! Ah. Pero es que hay unas animadoras ahí abajo. Mira. ¡Mira igual lo que...! ¿Animadoras? Sí. ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Eso sí que es un grupo animado de chicas! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Apuesto a que a esas animadoras les encantaría sacarse un selfie con Capitán Man y Kid Danger. Sí, seguro. Estamos guapos, Capitán Man. ¡Molamos mazo, Kid Danger! Muy bien. Aterrizaré al lado de las animadoras. Eh, no, 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 no. Déjame a mí aterrizar. No, tranquilo, puedo. ¿Has aterrizado alguna vez un helicóptero? Ah, no, bueno, pero... Vale, nunca has aterrizado un helicóptero, pero por arte de magia sabes cómo hacerlo, ¿verdad? No creo que sea tan difícil, ¿vale? Pues es muy difícil, te lo aseguro, y por eso voy a hacerlo yo. No, no, no. Lo quieres hacer para presumir delante de las animadoras. Pues, ¿sabes qué? Que tienes razón. Cámbiate ahora mismo de sitio. ¿Qué? No. ¡No! ¡Hola! ¡Aquí el capital! ¡Quítate de ahí! ¡Ahora mismo! ¡Voy a aterrizar, tío! ¡Henry, no te lo diré más veces! ¡No voy a aterrizar, tío! ¡Quítate de ese sitio! ¡Fuera! ¡Fuera de ese sitio! ¡Fuera de ese sitio! ¡Fuera de ese sitio! ¡Fuera de ese sitio! ¡Eh! ¡Ese es el helicóptero que alquiló Rai! ¡Ah, sí! ¡Saludémoslos! ¡Hola, chicos! ¡Eh, aquí abajo! ¡Eh, sí! ¡Vamos, quítate! ¡Yo soy el agurdito y tú el niño inventido! ¡Vete a otro asiento! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Es indestructible! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Porque se haya caído del helicóptero! ¡Eh! ¿No te parece que Henry ha tirado algo fuera del helicóptero? Sí. Parece un... Madelman de Capitán Mad. ¡Ah, sí! ¡Es verdad! Espera. ¿No oyes nada? Ah... sí. Suena como... ¡Eso no es un Madelman! ¡Oh, Dios mío, Rai! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Va a aterrizar! ¡En el algodón de azúcar! ¡Oh, sí! ¡Es cierto! ¡Es perfecto! ¡Ya te digo! ¡Menuda serendipia! ¡Está a punto de aterrizar! ¡Vamos! ¡Aterriza aquí! ¡Aterriza aquí! ¡Justo aquí! ¡No te pasará nada! Faltó poco. ¡Estoy bien! ¡Muy bien! Chicas, ¿a dónde queréis que vayamos? Iremos a donde tú quieras que vayamos. Buena respuesta. ¡Vaya! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! No pretendía hacer eso. Lo siento mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video